Son varios adultos mayores que se benefician de los servicios que brinda la Casa de Reposo de Archidona. Estas atenciones se ejecutan a través de un proyecto que mantiene este centro gerontológico con la Municipalidad del Cantón. Este grupo prioritario todos los días realiza actividades que desarrollen la destreza de la motricidad tanto fina como gruesa. Este es un proyecto que tiene enfocado en ayudar al adulto mayor. En sí, aquí trabajamos con 20 usuarios, de los cuales todas tienen una atención prioritaria, tienen alimentación, hospedaje y varios técnicos que están al tanto de toda la salud de ellos. Entre ellas cabe mencionar la fisioterapeuta, la psicóloga y la psicóloga social, que están pendientes de todas las actividades que ellos necesitan para el buen vivir. En cuanto a la alimentación, es una alimentación sugerida por una nutricionista. Para que los adultos mayores puedan hacer las actividades antes mencionadas, el centro gerontológico debe contar con especialistas que cumplan con los conocimientos necesarios. Además, reciben la alimentación adecuada y los servicios de psicología. Algunos beneficiarios señalaron que están cómodos con las atenciones. Dicen sentirse como en casa, solo que con la diferencia de que hay profesionales de la salud que están pendientes de ellos en cada momento. Aquí está súper bien para mí, de mi patio, yo los agradezco bastante. Aquí recibimos todo, de medicina, de todo lo recibimos aquí nosotros. La alimentación es buena, le digo a eso. Por otra parte, varios familiares de las personas que habitan en la casa de reposo suelen visitarlos, por lo que mencionan que ellos son testigos de que están bien atendidos por el personal y que brindan el cuidado acorde a las necesidades de cada adulto. Bueno, muy agradecidos por el recibimiento a nuestros familiares, estamos muy contentos realmente porque nos han atendido de mil maravillas. Acabamos de ver la alimentación y me dio ganas de almorzar ya. Muy buenas, sí, muchas gracias. Gracias al alcalde por este trabajo que están haciendo en bien de los adultos mayores. En total son 20 adultos mayores que se benefician de las atenciones, como control médico, trabajo social y actividades de entretenimiento. Con edición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.